Recién ha regresado de Klingberg de un curso de caligrafía. Este vez fue en cuatro días porque el 3 de octubre en Alemania es un festivo. El próximo curso es desde el 18 hasta el 20 de noviembre. Si tú tienes un tema que tú quieres como el próximo curso, una manera, un estilo de escritura como la cosifa o algo, la textura, deja un comentario. Vamos a ver qué hacemos en el próximo curso desde el 18 hasta el 20 de noviembre en Klingberg, que es un pueblo pequeño, 20 kilómetros norte de Lübeck, cerca del mar Báltico. Espero que te veo allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!